Pero todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo, 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 todo el tiempo Y lo peor que las mismas personas y una y otra vez y otra vez y otra vez Ya leí tu comentario, ya te vi, yo ya te vi, yo ya te leí Y si no te respondo es porque yo no quiero ¿Ok? O sea No, yo no, ay no Todo estaba bien Ya no, ya no Creo que deberíamos de respetar, claro, man, o sea, es que mira Yo sé, yo sé que mi vida la he llevado, yo sé como, o sea, lo decía Kama Si vos haces las cosas es porque, pues sí, o sea, lo estás haciendo Y estás consciente de que lo estás haciendo público Y obviamente van a hablar de vos y todas las cosas, sí Pero yo los veo a la mayoría, yo los puedo ver a ustedes haciendo y deshaciendo lo que ustedes quieran Pero, men, o sea, es algo que a mí no me incumbe de tu vida Y no soy ni quien como para venir a preguntarte o eso y lo otro y lo otro O sea, no, o sea, no pues ¿Por qué quererse meter tan profundo en la vida de las personas? Yo soy muy amable a veces con ustedes, con la mayoría de ustedes Y, o sea, he sido amable porque me han tirado mucha mierda, mucha mierda Que por eso, que por lo otro, que no sé qué Que me preguntan esto y que no sé qué Yo he tratado de ser amables y no, o sea, y no ofenderlos Pero ustedes a veces, o sea, es como de que O sea, no, yo les estoy diciendo todo Porque la mayoría son educados Pero otros sí, o sea, como siempre O sea, si quieren saber más y más, pues Pero no, déjenme decirles Yo no estoy para contarles mi vida Yo no estoy para contarles mis cosas privadas Yo, o sea, ustedes me conocen a mí Y ustedes saben cómo yo soy Yo acepto, yo soy loca y toda la cosa Pero yo aún así, eso no quiere decir Que yo les voy a venir a estar contando O sea, todo hasta lo más personal de mi vida No No Entonces Ajá Y ajá Dijo la mona Ni, ni, ni me están ni preguntando Ya ni se dedica ni de mí el en vivo Sino que solo de eso Sino que solo de eso Entonces, ¿a qué vengo a hacer en vivo yo aquí? Yo vengo a hablar con ustedes Para que, o sea, para que salgan la mayoría Ya solo con eso es como que, ajá Hay muchas cosas que hablar Muchas cosas de cuáles podemos hablar normal Pero solo es lo mismo O sea, todos se basan a lo mismo A lo mismo, a lo mismo, a lo mismo ¿Sí me entienden? Eso es lo que yo les quiero dar a entender Que por lo menos, o sea, descansen Un tiempito Ale, no contes tu vida Tu vida Todo el mundo tiene que respetar Es que yo No, yo la verdad, fíjate que Mi vida, la verdad No sé Son contados Con los dedos ¿Ya fuiste a ver a la bebé de la mona? Ajá Ay La bebé Suki Sí, por cierto Lo siento Ale, le fuiste a ver a la... Vaya ¿Por qué no haces un video aclarando todo? Pues, nomás es una opinión No, sí, fíjense Que yo lo había tomado en cuenta De... De hacer un video Yo no le voy a especificar nada No voy a entrar en detalles Eso sí Pero por lo menos Aclararles Ok Esto sí es así Esto pasó así Y hasta ahí ¿Sí me entienden? ¡Vamos al galáctico! Cuídese Le puedo decir bicho también No hay problema que le diga bicho Bueno, está joven ¿Cuánto se tarda un búte de San Salvador Hasta donde vives? Uy, no Estamos hablando Es que depende Fíjate Depende Porque A veces se tardan Es que ya no recuerdo Si entre cinco horas Cuatro, seis No sé Pero tenés que... Eso sí, tenés que agarrar un montón de buses Yo desde pequeña Cuando estaba pequeña Sí me sabía la ruta De todo eso O sea, desde aquí Para ir a San Salvador Cuando estaba bien en San Salvador Pero aunque explique No van a entender Si eso sí Entonces me voy a quedar callada No voy a decir nada ¿Qué planes tienes ahora en tu vida? ¿Qué quieres hacer ya que no estás en el canal? Por el momento Solo estoy Tratando de llevar mi vida tranquila Aún con todas las cosas Que han dicho de mí Siguen diciendo de mí Y aún así No sé O sea Solo intento hacer Las cosas bien No para demostrarle a alguien más Sino para demostrarme a mí mismo Por lo menos Porque ya siempre O sea, es como que uno siempre dice No, tengo que cambiar eso Tengo que cambiar lo otro Pero Lo haces Luego volvés a caer Te volvés a dar un vergazo Y entre más vergazos Más aprendes Entonces solamente eso Te puedo decir Ahorita solo estoy tratando De llevar bien mi vida Y sí tengo planes Porque tengo planes Pero No, como les digo No voy a entrar en detalles Al respecto Entonces Ajá Solo eso Gracias al Galáctico Gracias a ti Muchas gracias Ay, ay ¿De dónde eres? Ale De aquí Del Salvador Del Salvador Cuepuya Cuepuya Del Salvador Agua Chapón Municipio San Francisco Menéndez En Cuepuya Aquí me da miedo Andar mucho O sea, yo sé que no asustan Niña Pero Pero me da miedo Te gusta más allí O la ciudad Aquí La verdad Para serles sincera Aquí Aquí, 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 aquí Yo sola estoy aquí Es que a veces me suelo venir Yo solita A veces se viene toda la familia A reunirse aquí A pasarla así entre familia Todo tranquilo, pues Porque O sea, esta casa prácticamente Solo Cuando se va a reunir la familia Es como que Se llena Y normalmente Estás así solo Eres Muy inteligente Y lograrás Todo lo que propones Primero en Dios Que Dios te escuche Que Dios te escuche ¿Por qué me gusta más aquí? ¿Quién me hizo esta pregunta? Este lugar Va a ser uno de los lugares Que voy a recordar toda mi vida Porque Aparte que También viví aquí Cuando estuve pequeñita Este Aparte de eso También me ha Me ha ayudado mucho Como para aclarar Mis pensamientos Si me entiendes Como Ahorita no te puedo mostrar Pero si yo Si yo Puya Ves Ves Tan lindo Ves como se mueven Los palitos Si podés Abrazas un palo No vayan a pensar mal Pues Abrazas un palo Y Una tranquilidad Yo no sé Si a ustedes No les pasa eso Que Van a un lugar Así Verdecito Y Y Un airecito Esa brisita Y esa tranquilidad Yo en todos estos lugares Así se los digo Todo eso Como que ya era en alma En pena Yo a veces Llorando Por todo eso Pero todo es momentáneo Mucha Todo es momentáneo Y como les digo Este lugar Lo voy a recordar Porque va a ser uno De los que O sea Me ha ayudado A Me ayudó A calmar Lo que estaba sintiendo Yo en esos momentos Y todavía Hasta el día de hoy Todavía La verdad O sea Si yo Yo me voy por todo eso Me voy a la orilla De la quebradita Fíjense Si ustedes quieren ver Quieren ver En realidad Este Como es esta De la quebradita Y todo eso Ahí se van a mi Instagram Ahorita ya se me va a descargar El teléfono Antes de que se me descargue Por cierto Vayan a mi Instagram Ahí les voy a dejar un video De como De los que les estoy hablando Y de lo bonito que se ve Y de lo De lo lindo O sea Que es que se siente O sea Una Una paz Una paz Dicen que abrazar un árbol Te transmite energía positiva Si La verdad Si Es la naturaleza Yo abrazo a los árboles Si el video les gustó Regálame un like Y comenta Y no olvides suscribirte Y activar la campanita De notificaciones Nos vemos en un próximo video